En Pérez, lo que más quiero en este mundo es Enzo Pérez Mi pensamiento más profundo es Enzo Pérez Quédate siempre en River Enzo Pérez Cuando despierto lo primero es Enzo Pérez Aunque a mi vida le hace falta Enzo Pérez Lo más precioso es que en mi mente habita hoy Qué más puedo decirte Tal vez pueda mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto Pues seré Lo que más quiero en este mundo es Enzo Pérez